Sigue el chaval, sentimiento para toda la vida. Soy un desdichado, sí, he perdido a mi hembra, sí. Sí, ahora estoy tomando, muriendo en el abismo, donde se consume la amargura de este amor. Cagando por el mundo, vivo sin ellos, sufriendo en este mundo, vivo por ellos. Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste. Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste. Sigue el chaval, para toda la vida, sentimiento. Música Música Sufriendo en este mundo, solo conmigo. Música Si no tengo su luz, me pierdo en el camino. Música Ay, qué difícil vivir, sin la mujer que tanto se ama. Música En mi corazón llevo los besos que ella me daba. Música Pagando en este mundo, vivo sin ella. Música Música Perdido en este mundo, solo conmigo. Música Música Yo prefiero morir, amor, 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 si me olvidaste. Música 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 Música